la isla del tesoro los compañeros enfermos, todos los expedicionarios tomaron asiento en cuanto que hubimos ganado definitivamente el borde superior de la meseta. Estando ésta un poco empinada hacia el oeste, el lugar en que nos habíamos detenido, nos descubría un ancho panorama a un lado y otro. Frente a nosotros, sobre las cumbres de los árboles, mirábamos el cabo de la selva con su inmensa franja de espumantes ondas. Detrás no solamente dominábamos el ancladero y el islote del esqueleto, sino que podíamos divisar por sobre la punta arenosa en que está la peña blanca, y por encima de las tierras bajas, una gran extensión de mar abierto hacia el oriente. Por cima de nosotros se destacaba el vigía, ya matizado a trechos, por pinos aislados, ya negreando con profundos barrancos y desfiladeros. Ningún ruido llegaba hasta allí, a no ser el monótono golpear de las rompientes lejanas subiendo en oleadas de rumor incesante hasta nuestros oídos, y el zumbido de insectos incontables bulliendo en la espesura. Ni un hombre, ni una vela en el océano, lo inmenso de aquel vasto panorama parecía aumentar su triste soledad. En cuanto que Silver se hubo sentado, hizo ciertos cálculos con la brújula. Hay tres árboles elevados, dijo, hacia la dirección de la línea marcada rectamente del islote del esqueleto, la vertiente del vigía. Ya lo entiendo. Esto significa que el punto en declive hacia allá, pues ahora es ya un juego de niños el encontrar la hucha. Me parece, sin embargo, que haríamos bien en comer primeramente. No me siento muy filoso, murmuró Morgan. Este pensamiento de Flint me ha quitado el apetito. Ah, si Flint estuviera vivo, yo podría darme ya por muerto. Ah, vamos, hijo mío, dijo Silver. Dale gracias a tu buena suerte. Flint no tiene nada que hacer ya en este mundo. Era un diablo bien horroroso el tal Flint, exclamó el tercer pirata. Con aquella eterna cara de Murria, fue el ron el que le produjo aquel tinte azulado y aquella expresión de esplín. Aunque Murria, como tú dices, me supongo que es una mejor palabra. Desde que habíamos descubierto el esqueleto de Alan y dado margen con él a esta clase de pensamientos, la voz de los piratas había ido bajando, bajando, hasta que en aquel punto ya no era casi más que un ligero murmullo cuyo sonido escasamente podría decirse que interrumpiese el silencio misterioso de la selva. De repente, como del medio de los árboles que había frente a nosotros, una voz aguda, penetrante, temblorosa, prorrumpió en la lúgubre y conocida cantinera. ¡Quince son los que quieren el cofre de aquel muerto! ¡Quince son! ¡Quince son! ¡Viva el ron! Jamás he visto ni espero volver a ver hombres más horriblemente asustados que los piratas. Como por arte de encantamiento, sus caras se quedaron de súbito lívidas como la cera. Algunos se pusieron de pie, algunos se hacieron trémulos y trastornados al brazo o a la ropa del más cercano. Morgan murmuró sin levantarse palabras sin sentido. ¡Ese es Flint! ¡Por el infierno! exclamó Mary. La canción aquella había cesado de una manera tan súbita como empezó. Cortada, podía decirse, como si alguien hubiera cubierto bruscamente con su mano la boca del cantor. Viniendo de la distancia a que venía, a través de la atmósfera clara y luminosa, y de entre las cumbres de los árboles, me pareció a mí que la voz aquella había sonado dulce y airosa, y lo que había que extrañar era el efecto producido sobre mis compañeros. —¡Vamos! —dijo Silver, pugnando con sus labios cenicientos por hacer salir las palabras. —¡Esa no pega a otro perro con ese hueso! ¡Ese es alguno que comienza a ponerse la mona y se va por allí haciéndonos la calandria! ¡Es alguno que tiene su carne y huesos! ¡No lo duden ustedes! —Conforme hablaba, le iba volviendo más y más el alma al cuerpo, y con ella el color al rostro. Los otros ya comenzaban también a dar oídos a su envalentonamiento, y ya iban recobrándose poco a poco, cuando el mismo acento prorumpió de nuevo, esta vez ya no cantando, sino con un voceo lejano que los ecos de las cuencas en el vigía repetían muy débilmente. —¡Darby Grove! —quimió aquel acento. —¡Darby Grove! ¡Darby Grove! —¡Guau! —Y seguía repitiendo aquel nombre, y luego, en un diapasón un poco más alto, y no sin acompañar un horrible juramento, concluyó así. —¡Corre a traerme, Rojón! ¡Pronto, Darby! —¡Eso ya no deja duda! —murmuró uno. —¡Vámonos! —¡Esas fueron las últimas palabras de Flint! —murmuró Morgan. —¡Sus últimas palabras a bordo de este mundo! Dick había sacado una biblia y rezaba mecánicamente como un maníaco. Este pobre muchacho había recibido una mediana educación antes de venir a la marina con tan malas compañías. Sin embargo, Silver aún permanecía luchando. Sus dientes casi castañeteaban de cuando en cuando, pero él no se rendía al terror ni mucho menos. —¡Nadie ha podido oír hablar en esta isla acerca de Darby! —clamó. —¡Nadie más que los que aquí estamos! Pero luego, como para contrapesar esas palabras, prosiguió haciéndose un esfuerzo. —¡Camaradas! ¡Yo he venido aquí para encontrar esa hucha! ¡Y ni alma en pena ni hombre de carne y hueso podrán impedírmelo! —¡Jamás durante su vida tuve miedo al viejo Flint! ¡Y por Satanás, mi patrón! ¡Yo le haré frente hasta a su misma alma condenada! —¡A menos de un cuarto de milla de aquí están setecientas mil libras en oro! —¡Cuándo se ha visto que un caballero de la fortuna haya volteado la popa a una hucha de ese tamaño! —¡Nada más que por miedo a la memoria de un viejo borracho con su cubilete de ron! —¡Y ya muerto y enterrado! Los piratas no daban señal alguna de reanimarse con este discurso. Antes bien, pareció que la notoria irreverencia de aquellas palabras aumentaba su terror. —¡Cuidado! ¡Cuidado, John! —dijo Mary. —¡No es bueno enojar a los espíritus! En cuanto a los otros, estaban sobrado aterrorizados para que pudiesen contestar. Varios de ellos habrían emprendido una retirada a carrera abierta si se hubieran encontrado con valor siquiera para esto. Pero el miedo los hacía querer estarse juntos en torno de John, como si encontraran ayuda en el valor de éste. Silver, por su parte, había ya logrado sobreponerse bastante a su debilidad. —¡Espíritu! —dijo. —Bueno, podría ser. Pero noto una cosa que no me parece muy clara, y es que la voz del tal espíritu ha tenido un eco. Ahora bien, yo digo que ningún hombre ha visto que las almas hagan sombra. ¿Cómo podía entonces su voz hacer un eco? —¡Quisiera averiguar esto! —¡A mí, por lo pronto, no me parece natural! Aquel argumento me pareció a mí bastante débil, pero es imposible decir qué cosas afectarán a la superstición. Así es que, con no poca sorpresa de mi parte, vi que Jorge Mary se encontraba muy consolado. —¡Vaya! —¡Pues, de veras! —exclamó. —John, usted lleva una verdadera cabeza sobre sus hombros, no hay duda en eso. A propósito, camaradas, esta tripulación lleva su vela sobre una mala amura. —Decíamos que esa voz se parece a la de Flint un poco, digo yo, pero a esa distancia tan larga no era fácil juzgar tan bien del parecido. Puede ser muy bien la voz de otro. —¡Por el infierno! —gritó Silver. —¡Ese fue Ben Gunn! —¡Ben Gunn ha sido! ¡Le ha acertado usted! —dijo Morgan, incorporándose hasta ponerse de rodillas. —¡Ben Gunn! ¡Y muy Ben Gunn! —Pues ahora no tiene ya mucho de extraordinario —dijo Dick. —Ben Gunn no anda con nosotros, es verdad, pero supongo que tampoco andará con Flint. Los de más edad en la compañía recibieron la sosa observación de Dick con el más marcado desprecio. —¿Y qué nos importa Ben Gunn? —exclamó Mary. —¡Vivo o muerto! ¡Aquí nadie le tiene miedo a Ben Gunn! —¡Ah! Era cosa sorprendente el ver hasta qué punto había vuelto el ánimo a sus corazones y el color natural a sus caras, poco antes lívidas. Pocos ratos después ya estaban charlando unos con otros, si bien todavía de cuando en cuando prestaban oído atentamente, mas como no percibiesen ya sonido alguno, concluyeron por echarse a cuestas todos sus aperos y la caravana entera se puso de nuevo en marcha. Mary iba a la vanguardia llevando consigo la brújula de Silver a fin de seguir sin desviarse la línea recta tirada del islote del esqueleto. Jorge había dicho la verdad. Vivo o muerto, nadie allí tenía miedo de Ben Gunn. Dick, sin embargo, todavía conservaba su Biblia en la mano, como un amuleto, y echaba en torno ojeadas llenas de temor. Pero su cobardía no encontró ya prosélitos, y Silver no le hizo poca burla a causa de sus precauciones. —¡Ya te lo había yo dicho, Dick! —exclamaba el cocinero. —Ya te había yo dicho que tu Biblia estaba profanada, y si tal como está, ya no sirve ni para jurar por ella. ¿Qué fuerza quieres tú que tenga para liberarte de un espíritu? Ninguna, por cierto. Pero Dick no estaba para oír razones. La verdad es que, según ya noté, el pobre muchacho se estaba poniendo muy enfermo. La fiebre que el doctor le había anunciado en la mañana se apoderaba de él a toda prisa, espoleada por el susto, el calor y la fatiga. Ya sobre la cima el terreno era abierto, y nuestro camino descendía un poco porque, como he dicho antes, la meseta se inclinaba un tanto en dirección del oeste. Los pinos, pequeños y grandes, crecían a buena distancia unos de otros, y aún entre los espesos lunarcillos de azaleas y mimosas, quedaban grandes claros al descubierto en que el sol reverberaba con insólita fuerza, pero siguiendo como íbamos, en dirección noroeste, al través de la isla, nos acercábamos cada vez más, por una parte, a los declives del Vigía, y por otra, a aquella bahía occidental, formada por el cabo de la selva, en la cual había yo pasado tales angustias a bordo del llevado y traído Coracle. Llegamos al primero de los grandes árboles, pero tomada la dirección con la brújula, resultó no ser aquel el que buscábamos. Lo mismo sucedió con el segundo. El tercero se alzaba como a unos doscientos pies sobre la cima de un boscaje de arbustos. Era este un verdadero gigante de los bosques, con una columna recta y majestuosa como los pilares de una basílica, y con una copa ancha y tupida, bajo cuya sombra podría muy bien haber maniobrado una compañía de soldados. Tanto desde el este como desde el oeste, podía distinguirse muy bien en el mar aquel coloso, y pudiera habersele marcado en el mapa como una señal marítima. Pero no era, por cierto, su corpulencia imponente lo que impresionaba a mis compañeros, sino la seguridad de que nada menos que setecientas mil libras en oro yacían sepultadas en un punto cualquiera bajo el círculo extenso de su sombra. La idea de las riquezas que les aguardaban concluyó por dar al traste con todos sus terrores precedentes en cuanto que se acercaban al sitio codiciado. Sus ojos lanzaban rayos, sus pies parecían más ligeros y expeditos, su alma entera estaba absorta en la expectativa de aquella riqueza fabulosa que había de asegurarles para toda la vida una no interrumpida serie de extravagancias y placeres sin límites, cuyas imágenes danzaban tumultuosamente en sus imaginaciones. Silver gruñía, cojeando más que nunca sobre su muleta. Su nariz aparecía ancha y dilatada, estremeciéndose de cuando en cuando. Si una mosca se paraba sobre cualquier parte de su rostro, juraba y maldecía como un poseído, tiraba furiosamente de la cuerda con que me llevaba sujeto y de tiempo en tiempo echaba sobre mí ojeadas con que hubiera querido aniquilarme. La verdad es que no se tomaba ya el menor trabajo para disimular sus pensamientos, y a mí me era tan fácil leerlos como si los llevara escritos sobre la frente. A la aproximación del oro, todo otro pensamiento se había borrado de su memoria. Su promesa, las advertencias del doctor, todo era para él como no existente, y no me cabía la menor duda de que su esperanza en aquellos momentos era apoderarse del tesoro, encontrar y fletar la española a favor de la oscuridad de la noche, degollar sin compasión a cuantas gentes honradas había en la isla y hacerse a la mar, como lo había primeramente meditado, con su doble cargamento de crímenes y de oro. Impresionado con pensamientos tan poco consoladores, era para mí cosa difícil el seguir el paso rápido y agitado de los buscadores de oro. De vez en cuando tropezaba, y entonces era cuando Silver daba violentos tirones a la cuerda con que me conducía, y me arrojaba como dardos sus miradas asesinas. Dick, que se había quedado a nuestra espalda y que a la sazón formaba la retaguardia de la caravana, venía murmurando para sí, todo mezclado, oraciones y juramentos. Esto no hacía más que aumentar mi desazón y malestar. Y para coronarlo todo, me acordé en aquellos momentos de la tragedia que se había desenlazado una vez en esa misma meseta, cuando aquel pirata sin Dios, que murió en sabana, cantando y pidiendo ron, había asesinado allí a sus seis cómplices. Ese bosque, tan tranquilo y silencioso a la sazón, debió resonar entonces con los alaridos de terror y de agonía de las víctimas sacrificadas, alaridos que el terror hacía resonar a los oídos de mi imaginación. Nos encontrábamos en aquel momento al borde del boscaje. —¡Hurra, muchachos! —gritó Mary. —¡Todos juntos! Y al decir esto, el hombre de vanguardia echó a correr. Repentinamente, y antes de que hubiera avanzado diez yardas, vimos al grupo detenerse. Un grito ahogado se escapó de cada pecho. Silver aceleró el paso, empujándose con el apoyo de la muleta a distancias inverosímiles. Y un momento después, tanto él como yo habíamos tenido que hacer alto como los demás. A nuestros pies se veía una gran excavación. Nada reciente, porque se veían los costados de la fosa desprendidos, y en el fondo había ya brotado el césped. Allí yacía, roto en dos pedazos, el mango de una asada, y las tablas de varias cajas de empaque se miraban esparcidas aquí y acuyá. En una de esas tablas pude leer esta marca hecha con un hierro candente, Walrus, nombre del buque de Flint, como se recordará quizás. Aquello era claro como la luz del día. El escondite había sido descubierto y explotado. Las setecientas mil libras habían desaparecido. Fin del capítulo trigésimo segundo La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo tercero La caída de un caudillo Jamás trastorno alguno en la vida ha sido más sentido que aquel. Se diría que un rayo había herido a todos aquellos hombres, pero a Silver el golpe le pasó en un instante. Todas las facultades de su alma se habían concentrado por un rato en aquel tesoro, es verdad, pero el instinto le hizo recobrarse en un segundo. Su cabeza se alzó firme, su valor apareció al instante y ya había formado todo su plan cuando los otros aún no acertaban a darse cuenta exacta del terrible chasco. Y al punto, dándome una pistola de dos cañones, y después me dijo, Toma esto, Jim, y preparémonos para una querella. Al mismo tiempo comenzó a trasladarse sin precipitación hacia el norte y a pocos pasos ya había puesto la excavación entre nosotros y los otros cinco. Enseguida me dirigí una mirada y me hizo con el dedo una señal muy significativa como diciendo, aquí se juega el pellejo, en lo cual estaba yo de acuerdo. Pero sus miradas eran ya de todo punto amistosas y yo me sentí tan indignado con estos frecuentes cambios que no pude menos que decirle, por lo visto ya es usted de los nuestros otra vez. No tuvo tiempo para contestarme. Los filibusteros, con gritos y maldiciones de todo género, comenzaban a brincar adentro del hoyo uno tras de otros, cavando rabiosamente con sus propias uñas y haciendo caer los bordes de la fosa al hacer esto. Morgan se encontró una pieza de oro, alzóla en sus manos con una verdadera explosión de juramentos. Era una moneda de valor de dos guineas y fue pasando de mano en mano durante unos quince segundos. —¡Dos guineas! rugió Mary, enseñando aquella pieza a Silver y sacudiéndola en alto. —¡Son estas tus setecientas mil libras! ¡De veras que eres tú el hombre para hacer contratos! ¡Tú eres el que aseguras que jamás empresa se ha echado a perder entre tus manos! ¡Viejo imbécil, Aragán, cabeza de Alcornoque! —¡Es carven! ¡Es carven, muchachos! gritó Silver con la más fría insolencia. —¡No me sorprenderá que todavía encuentren algunos cacahuates! —¡Cacahuates! —repitió Mary en un grito salvaje. —¡Camaradas, lo han oído ustedes! Pues ahora tengo la seguridad de que ese infame lo sabía todo. No hay más que mirarle a la cara. Allí le leo yo su traición. —¡Hola, Mary! —le gritó Silver. —¿Ya piensas proponerte de nuevo para capitán? ¡Eres un chico emprendedor! ¡No cabe duda! Pero lo que es por esta vez, todos estaban decididamente del lado de Mary. Uno tras de otro, todos fueron echándose afuera de la excavación, arrojando miradas furiosas tras de sí. Una cosa observé en aquellos críticos momentos, que por cierto, nos favorecían gran manera, y es que todos saltaban del lado opuesto al que ocupábamos Silver y yo. Por fin, estábamos allí frente a frente, dos de un lado y cinco del otro, con el socavón separando ambas facciones, y sin que ninguna de ellas pareciera resuelta a dar el primer golpe. Silver permanecía inmóvil, observando simplemente al enemigo erguido sobre su muleta y con una frialdad que parecía inverosímil. Aquel bandido era valiente, no cabe duda. Mary, al cabo, creyó que un discurso aceleraría la conclusión de la escena. Camaradas, dijo, allí están dos individuos solos, de los cuales el uno es el viejo derrengado, a quien traga el infierno, que se ha burlado de nosotros, trayéndonos a sufrir una decepción inmerecida. El otro no es más que ese cachorro del diablo, a quien pienso arrancarle por esta vez hasta las entrañas. ¡No hay temor! ¡A ellos, camaradas! Al decir esto, alzó la voz y el brazo, como para guiar al ataque, pero en aquel mismo instante... ¡Crum! 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 Tres detonaciones de mosquete sonaron casi simultáneamente y tres relámpagos se vieron brillar en la espesura más cercana. Mary se desplomó de cabeza dentro de la excavación. El hombre de la cara vendada dio vueltas girando como una peonza que espira y cayó de lado cuán largo era completamente muerto, por más que todavía hiciera algunos movimientos inconscientes ya después de caído. En cuanto a los otros tres restantes, no esperaron nuevas razones, sino que en el acto volvieron la espalda y se pusieron en precipitada fuga, corriendo como ciervos espantados. En un abrir y cerrar de ojos, Silver había disparado los dos cañones de una doble pistola sobre el agonizante Mary y, como este desgrichado levantase hasta él los ojos en sus últimas convulsiones, le gritó el implacable cocinero. ¡Me parece, Jorge, que te he ajustado las cuentas! En el mismo instante, el doctor, Gray y Ben Gunn salían a reunírsenos de un bosquecillo de mimosas, trayendo entre las manos sus mosquetes omeando todavía. ¡Adelante, muchachos! gritó el doctor. ¡No hay que perder un instante para impedirles que se apoderen de los botes! ¡Adelante! ¡Adelante! Con esta excitativa tan apremiante, partimos a paso veloz, sumergiéndonos algunas veces hasta el pecho en las espesuras de retamas y matorrales de toda clase de hierbas. Silver, en aquellas circunstancias, demostraba el mayor empeño por no separarse de nosotros. Y lo que aquel viejo inválido hizo, abriéndose paso por donde nosotros íbamos, saltando frenéticamente sobre su muleta hasta hacer casi que se destrozaran los músculos de su pecho, todo eso no lo habría podido hacer con más energía y resolución un hombre sano. El doctor fue de la misma opinión que yo en este particular. Con todo y eso, cuando llegamos a la ceja de la mesa en vía de descender, el hombre aquel venía a unas treinta yardas tras de nosotros y su fatiga era tal que parecía a punto de ahogarse. —¡Doctor! —gritó. —¡Mire usted allá! ¡Ya no hay prisa alguna! En efecto, no la había. Por un claro bastante grande de la meseta, podíamos divisar a los tres fugitivos, corriendo todavía en la misma dirección en que partieron, esto es, en derechura hacia el cerro de Mesana. Nosotros estábamos ya a aquella hora entre ellos y los botes, por lo cual, los cuatro nos sentamos para tomar aliento, en tanto que John Silver, enjugándose el rostro, llegaba ya lentamente hasta nosotros. —¡Doy a usted las más rendidas gracias, doctor! —dijo. —¡Ha llegado usted en el momento crítico a lo que creo para Hawkins y para mí! —¡Hola! Con que vengan está también por aquí, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Tú eres un buen chico, a no dudarlo! —¡Vengan! ¡Y muy vengan! replicó el hombre de la isla, meneándose como una anguila con un embarazo bastante visible. Y luego, después de una pausa, añadió aquel mísero aislado. —¿Y qué tal está usted, señor Silver? —Muy bien, dirá usted, ¿no es esto? Pues tanto que me alegro. —¡Ah, ven, ven! murmuró Silver. —¡Y pensar en la que nos has jugado! —¡Ja, ja, ja, ja! —El doctor envió a Gray a que recogiera uno de los picos abandonados por los piratas en su precipitada fuga. Y enseguida fuimos ya bajando con todo despacio hacia el punto en que los botes se hacían amarrados, en cuyo tiempo el mismo doctor nos refirió en pocas palabras lo que había pasado. Pero su narración interesó profundísimamente a Silver, sobre todo al ver que desde el principio hasta el fin era el único héroe de ella aquel Ben Gunn, el semi-idiota abandonado hacía tres años en la isla. Ben, en sus solitarias y vagabundas excursiones por la isla, había encontrado el esqueleto de Alan y lo había despojado de sus armas y dinero. Después, había encontrado el tesoro, había hecho la excavación, dejando en ella por último su asada rota y ya inútil. Había cargado sobre sus hombros todo el oro en incontables viajes penosísimos, desde el pie del gigantesco pino hasta una gruta que él tenía en la loma de las dos puntas en el ángulo nordeste de la isla. y allí, por último, lo tenía todo almacenado, dos meses hacía perfectamente a salvo. Cuando el doctor se hubo hecho dueño de este secreto en la tarde del día del ataque y al ver a la mañana siguiente desierto el ancladero, no vaciló ya en ir a ver a Silver, darle el mapa que era ya perfectamente inútil y cederle todas las provisiones, puesto que la gruta de Ben Gann estaba abundantemente surtida con carne de cabras monteses y de venados salada por él mismo, sin reservarse en una palabra cosa alguna, a fin de asegurarse la retirada del reducto hacia la colina de las dos puntas en donde no cabía el menor peligro de malaria y se mantendría una vigilancia efectiva sobre el tesoro. —En cuanto a ti, Jim, dijo, la cosa me podía mucho, pero yo hice lo que me pareció mejor para los que habían permanecido fieles a su deber y si tú no estabas entre ellos, ¿de quién era la culpa? Pero aquella mañana, comprendiendo que iba yo a verme envuelto en el horrible desengaño que había preparado para los rebeldes, había corrido hasta llegar a la gruta y dejando al caballero para cuidar al capitán, había traído consigo al hombre aislado y a Gray y describiendo una diagonal a través de la isla se preparaba para estar a la mano cerca del gran pino. Pronto vio, sin embargo, que los sublevados le llevaban la ventaja y por tanto Ben Gunn, que ya casi volaba en aquellos terrenos, como se recordará, fue despachado a vanguardia para que, solo de por sí, hiciera lo posible por detener el avance de los sublevados. En estas circunstancias, fue cuando al hombre de la isla se le ocurrió prevalerse de la superstición de los piratas y tuvo tal éxito en su ensayo que el doctor y Gray pudieron bien llegar al gran pino y emboscarse cerca de él antes de que se presentaran los buscadores del tesoro. —¡Ah! dijo Silver. —Por lo visto, ha sido para mí una gran fortuna el tener a Jim conmigo. A no ser por él, hubieran ustedes dejado hacer picadillo al pobre viejo John sin consagrarle un pensamiento siquiera. No es verdad. —Ni un pensamiento, dijo el doctor jovialmente. —A este tiempo ya habíamos llegado a los botes. El doctor, sirviéndose del pico, destruyó uno de ellos y luego todos nos pusimos a bordo en el restante y nos arreglamos para ir rodeando por mar hasta la bahía del norte. Era aquel un viaje de unas ocho o nueve millas. Silver, aunque casi muerto de fatiga, fue asignado a uno de los remos como todos nosotros, y muy pronto ya iba nuestro esquife deslizándose ligero sobre un mar terso y favorable. Antes de mucho ya habíamos pasado el estrecho, doblamos la punta sudeste de la isla en torno de la cual cuatro días antes habíamos remolcado tan penosamente la española. Cuando pasamos frente a la colina de los dos picos, pudimos ver la negra boca de la gruta de Ben-Gan y una figura humana de pie cerca de ella recargándose sobre un fusil. Era el caballero a quien saludamos ondeando nuestros pañuelos y lanzando tres hurras en los cuales la voz de Silver se unió tan calurosamente como la de cualquiera de nosotros. Tres millas más lejos y muy cerca de la entrada de la bahía del norte ¿qué otra cosa habíamos de encontrar sino la española navegando sola? La última creciente la había levantado de la posición en que la dejé y si hubiera dado la casualidad de que soplase un viento fuerte o que la marea hubiese engendrado una corriente enérgica como sucedía en el ancladero sur es seguro que jamás la habríamos vuelto a ver o la hubiéramos encontrado encallada en alguna recife fuera de toda probabilidad de ponerla de nuevo a flote tal como se nos presentaba había muy poco que reparar y componer excepto el destrozo de la vela mayor alistose una nueva ancla y la tiramos a brasa y media de agua y enseguida todos volvimos al bote remando hacia la caleta del ron que era el abrigo más próximo a la gruta del tesoro de Ben Gunn Grey sin nadie más que lo acompañara fue despachado de nuevo en el esquife hasta la española a fin de que pasara en ella la noche en guardia un ligero declive llevaba desde la playa de la caleta hasta la entrada de la cueva en la parte más alta el caballero salió a nuestro encuentro cordial y amable fue conmigo omitiendo toda referencia a mi escapatoria lo mismo para alabarla que para condenarla al recibir el saludo cortés de Silver se puso encendido y dijo así John Silver es usted el más prodigioso villano e impostor que jamás vivió sobre la tierra un impostor monstruoso sí señor se me ha dicho que debo renunciar a perseguir usted ante los tribunales enhorabuena no lo haré pero eso no impedirá que todos esos hombres que han perecido pesen al cuello de usted como piedras de molino gracias de nuevo gracias muy cordial señor exclamó Silver saludando otra vez le desafío a usted a que vuelva a pronunciar esas palabras dijo con vehemencia el caballero es allí una irrisión de mi deber qué desea usted detrás de todos dicho esto entramos todos a la gruta era esta una gran estancia bien ventilada con una fuentecilla y una represa pequeña de agua clara circundada de helechos el piso estaba enarenado ante un gran confortable fuego yacía el capitán Smollett y en un rincón más apartado mal iluminado por los resplandores oblicuos de la hoguera advertí un gran montón de monedas y un cuadrilátero formado con barras de oro aquel era el tesoro de Flint que desde tan lejos habíamos venido a buscar y que a aquellas horas había costado ya la vida de diecisiete de los tripulantes de la española cuántas más habría costado el reunirlo cuánta sangre vertida cuántos amargos duelos ocasionados cuántos buques arrojados al fondo inmenso del océano cuántos hombres haciendo con los ojos vendados el horrible paseo de la tabla cuántos cañonazos disparados cuánta mentira cuánto engaño cuántas crueldades es aquí una cosa imposible de inquirir y sin embargo allí mismo en aquella isla andaban aún tres hombres que habían tenido su participación en aquellos crímenes Silver el viejo Morgan y Ben Gunn y cada uno de ellos había esperado en vano tener su participación en la recompensa ven acá Jim dijome el capitán tú eres un buen muchacho en tu clase pero no creo que tú y yo volveremos juntos a la mar de nuevo eres demasiado lo que se llama un niño mimado para que pudieras ir bajo mis órdenes por mucho tiempo es usted John Silver qué vientos lo arrojan a usted por acá amigo vuelvo a mis obligaciones señor contestó Silver dijo el capitán y no añadió una palabra más Dios mío y qué cena que tuve aquella noche junto a todos mis amigos con las carnes saladas por Ben Gunn y golosinas exquisitas traídas de la española y una botella de magnífico vino estoy seguro de que jamás hubo sobre la tierra gentes más alegres y felices y con nosotros estaba allí Silver sentado detrás de nuestro grupo casi fuera del radio de luz de la hoguera pero comiendo con gran apetito listo para levantarse y servir algo que hiciera falta y hasta uniéndose a nuestras risas de una manera poco ruidosa en una palabra el mismo hombre obsequioso comedido la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson traducida por Manuel Caballero esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo trigésimo cuarto se cuenta el fin de esta verdadera historia a los primeros albores de la mañana siguiente ya todos estábamos en movimiento y a la obra porque lo cierto es que no era trabajo tan sencillo el transporte de toda aquella masa de oro por cerca de una milla en tierra y por tres millas en el bote hasta llegar a la española siendo como éramos tan escaso en número los operarios los tres rebeldes escapados la víspera y que forzosamente permanecían aún en la isla no nos dieron ningún que hacer pusimos un centinela en el declive de la loma para evitarnos una sorpresa y por lo demás nos tranquilizaba la idea de que ya no deberían tener muchas ganas de pelear después de los sucesos de cuatro días infructuosos para ellos con esta creencia la obra del transporte fue activada vigorosamente Grey y Ben Gunn iban y venían con el bote mientras los restantes durante sus ausencias apilaban oro en la playa dos de aquellas barras atadas con un cabo de cuerda hacían una carga suficiente para un hombre formal y puede creérseme que todos se sentían contentos hasta no poder más de ir marchando lentamente con semejante carga por lo que hace a mí como no les era muy útil para el acarreo me ocuparon todo el día en la gruta en empacar las monedas en cajas y sacos que se habían traído exprofeso para el objeto en la española como en la talega de Billy Bones había allí la más extraña colección de monedas solo que en cantidad infinitamente superior por decontado y en mucha mayor variedad al grado de que no creo haber gozado más en mi vida que al separarlas y arreglarlas monedas francesas inglesas españolas portuguesas jorges y luises doblones y dobles guineas moidores y sequíes con los retratos de todos los soberanos de Europa lo menos por un siglo y extrañas piezas orientales marcadas con lo que me parecía haces de cuerdas o trocitos de telarañas piezas circulares y otras agujereadas como si se las hubiera destinado a llevarse al cuello a guisa de collar casi todas las variedades de moneda conocida en una palabra tenían sus representantes en aquella colección en cuanto al número tengo por cierto que eran tan incontables como las hojas que el otoño esparce de tal suerte que la espalda me dolía ya terriblemente de tanto estar inclinado y las uñas me punzaban con el trabajo de la separación un día y otro día repetíamos el mismo trabajo y a la llegada de cada noche una verdadera fortuna se había llevado a bordo de la española en tanto que otra fortuna más quedaba aún esperando para el día siguiente en cuanto a los tres rebeldes sobrevivientes para nada nos molestaron por último y creo que esto fue la tercera noche el doctor y yo vagábamos por el declive de la loma en el punto en que pueden dominarse desde ella todas las partes bajas de la isla cuando en medio de la oscuridad de la noche el viento trajo hasta nosotros un rumor entre aullido y canto fue una mera ráfaga lo que llegó a nuestros oídos y luego se restableció de nuevo el silencio dios los tenga de su mano dijo el doctor esos son los rebeldes borrachos sí señor añadió la voz de silver tras de nosotros aquí es la oportunidad de decir que a silver se le había dejado el pleno goce de su libertad y que a pesar de que tuvo que sufrir diarios y constantes desaires parecía él considerarse una vez más como un dependiente querido y privilegiado lo cierto es que era de admirar la prudencia con que sobrellevaba todas sus humillaciones y la invariable urbanidad con que trataba de congraciarse con todos sin embargo tengo entendido que nadie lo trató mejor que si hubiese sido un perro a no ser Ben Gunn que continuaba sintiendo un terror pánico por su antiguo contramaestre y yo que en realidad tenía algo que agradecerle si bien es cierto que aún en esto podía yo haberme sentido tan predispuesto como otro cualquiera en contra suya puesto que recordaba muy bien haberle visto meditando en la meseta una nueva traición en contra mía en virtud de esto no fue sino muy ásperamente que el doctor le respondiera borrachos o delirando ¿qué sabe usted? tiene usted razón que le sobra replicó John pero lléveme el diablo si ni a mí ni a usted nos importa que sea lo uno o lo otro no creo que tenga usted muchas pretensiones a ser considerado un miembro real de la humanidad dijo el doctor con una mirada de desprecio para su interlocutor por lo mismo maese silver es muy probable que mis sentimientos le sorprendan a usted pero si yo tuviera la certeza moral de que los tres están delirando como la tengo de que uno por lo menos debe estar postrado por la fiebre crea usted que dejaría al punto este campo y a riesgo de mi propio pellejo iría a llevarles los auxilios de mi profesión usted me perdonará mucho señor si le digo que ese sería un gran error añadió silver usted perdería con toda certeza su preciosa vida y no le quepa a usted duda de ello yo estoy ahora en las filas de ustedes en cuerpo y alma y no consentiría yo jamás en que se debilitara nuestra fuerza dejando a usted de ir solo a usted a quien muy bien sé todo lo que debo además aquellos hombres no sabrían nunca mantener su palabra aún suponiendo que se lo propusieran y lo que es peor todavía nunca podrían tener fe en la promesa de un hombre de honor como usted es verdad dijo el doctor pero en cuanto a hombres que cumplen su palabra allí está usted que se pinta solo para ello ahora bien aquellas fueron casi las últimas noticias que tuvimos de los tres piratas solo una vez oímos un disparo lejano y supusimos que andarían cazando celebramos a propósito de ellos consejo de guerra y se les sentenció a ser abandonados en la isla con indecible regocijo de vengan y con la más cordial aprobación de grey les dejamos un abundante surtido de pólvora y balas todas las provisiones de carne salada por ven algunas medicinas ropa una pequeña vela algunas brasas de cuerda aperos de labranza y otros muchos útiles y por deseo expreso del doctor una buena cantidad de tabaco como el mejor regalo según él esto fue casi ya lo último que hicimos en la isla del tesoro antes de esto ya habíamos embarcado cuidadosamente todo el oro lo mismo que agua en abundancia y víveres de sobra para el caso de algún accidente por lo cual en una mañana por cierto muy hermosa levamos el ancla que era todo lo que nos restaba que hacer y levantando al tope de nuestro palo mayor la misma bandera que izara el capitán en la empalizada y bajo la cual peleamos salimos mansamente afuera de la bahía del norte los tres rebeldes deben haber estado a la mira de nuestros movimientos más cerca de lo que nosotros creíamos comprobó este acerto el hecho de que al cruzar el estrecho que da paso al mar abierto tuvimos que ir casi costeando la punta sur y allí los divisamos a los tres en una pequeña eminencia de arena arrodillados y tendiéndonos los brazos con aire suplicante lo que hacíamos era muy en contra de nuestros sentimientos dejándolos en aquella isla salvaje y abandonada pero era imposible exponernos a los riesgos de un nuevo motín a bordo y llevarlos a bordo para entregarlos al verdugo en Inglaterra hubiera sido una compasión de una especie enteramente cruel el doctor les dio voces avisándoles de las provisiones de todo género que les dejábamos y el punto en donde podrían encontrarlas en pero ellos continuaban llamándonos a todos por nuestros nombres con unos gritos que partían el corazón y pidiéndonos que por el amor de Dios no los condenáramos a morir en semejante paraje por último viendo que el buque seguía inflexiblemente su marcha y se iba ya poniendo fuera del alcance de la voz uno de ellos que bien sé cuál fue se puso en pie de un salto lanzando un grito ronco apoyó el mosquete en su hombro apuntó e hizo fuego lanzando una bala que pasó casi rozando la cabeza de Silver y perforó la vela mayor después de esto nos pusimos a cubierto tras la balaustrada de cubierta y cuando algún rato después saqué la cabeza para verlos habían ya desaparecido de sobre la eminencia de arena y la eminencia misma se fue perdiendo poco a poco en la bruma de la distancia aquel fue en realidad el fin del drama representado en la isla del tesoro y como eso de mediodía con indecible regocijo de mi ánima la punta más elevada la del vigía se sumergía por fin en la azul inmensidad del océano nuestra tripulación era tan escasa que cada uno de nosotros tenía precisión de prestar su ayuda personal a la maniobra excepto el capitán que tendido a popa sobre un colchón daba sus órdenes con toda propiedad pues aunque ya muy mejorado de su grave herida tenía aún que guardar una inmovilidad casi absoluta hicimos proa a uno de los puertos más inmediatos de la américa española porque no nos era posible arriesgarnos a hacer todo el viaje sin tripulantes de refresco pues aún en aquella corta travesía nos bastó tener uno o dos días de malos vientos y unas dos fugadas recias para que casi todos quedáramos como quien dice fuera de combate era precisamente la puesta del sol cuando tiramos el ancla en un precioso golfo admirablemente protegido y al punto nos vimos rodeados por lanchones de indígenas y negros y mestizos que vendían frutas y legumbres de toda especie y ofreciéndonos bucear para divertirnos por recompensas verdaderamente miserables la vista de tantos rostros placenteros y amigables especialmente los de los negros el gustar las deliciosas frutas tropicales y sobre todo las luces que comenzaban a brillar en la población en calles puertas y ventanas me hacían sentir la inmensidad del contraste más grato con nuestra sangrienta estancia en la isla el doctor y el caballero llevándome consigo bajaron a tierra con el ánimo de pasar en ella las primeras horas de la noche pero una vez allí encontraron al capitán de un buque de guerra inglés anclado en la bahía entraron en conversación con él fueron a bordo de su navío y en una palabra se divirtieron tanto y tan bien que sería como el amanecer del día siguiente cuando volvimos a bordo de la española Ben Gunn estaba solo sobre cubierta y no bien hubimos entrado a bordo cuando comenzó con las más estrambóticas contorsiones a hacernos una confesión Silver se había marchado el hombre de la isla había favorecido su escape en un lanchón costanero hacía algunas horas y ahora nos aseguraba que lo había hecho así con el solo ánimo de salvar nuestras vidas que de seguro habrían corrido riesgo inmenso si aquel marino de una sola pierna hubiera seguido a bordo pero no era eso todo el cocinero no se había marchado con las manos vacías había hecho un agujero disimuladamente y se había sacado uno de los sacos que contenían unas 500 guineas para ayudarse seguramente en sus correrías posteriores creo de veras que todos nos sentimos archisatisfechos de vernos libres de él a tan poca costa ahora bien para abreviar lo que queda aún por referir diré que contratamos allí algunos nuevos y honrados marinos para completar nuestra tripulación que hicimos una travesía feliz y que la española tiró el ancla en Bristol precisamente en momentos en que ya el señor Blandy comenzaba a pensar en la precisión de enviar otro buque en busca nuestra sólo cinco de las personas que habían partido en la goleta volvían en ella el diablo y la bebida hicieron todo el resto con la añadidura de una venganza sin embargo a no caber la menor duda nuestra condición no era tan mala ni con mucho como la de aquel navío del que decía la canción que no tornó a bordo sino un hombre vivo cuando al zarpar eran setenta y cinco todos nosotros recibimos una porción considerable del tesoro y la usamos ya cuerda ya tontamente según nuestras respectivas inclinaciones el capitán Smollett vive ahora retirado ya del mar en una posición cómoda y desahogada Gray no sólo guardó su dinero sino que sintiendo el deseo vivo de acrecentarlo estudió cuidadosamente su profesión y ahora es piloto y propietario en parte de un gran y magnífico buque mercante además se ha casado y es padre de una familia enteramente dichosa en cuanto a Ben Gunn le tocaron cinco mil libras que dilapidó con una prontitud asombrosa encontrándose al cabo de pocas semanas pidiendo limosna para vivir entonces se le dio precisamente lo que él tanto repugnaba en la isla esto es la conserjería de una casa en la cual vive a estas horas siendo el gran favorito de todos los chicuelos de la vecindad a quienes embeleza con la narración de sus hazañas y aventuras por lo demás su piadosa costumbre de orar los domingos en el agreste cementerio de la isla le ha conducido a ser ahora un excelente cantor en la iglesia lo mismo los domingos que en las fiestas de los grandes santos de silver jamás volvimos no vamos a saber ni una palabra aquel formidable marino de una sola pierna había por fin desaparecido del escenario de mi vida pero no sería extraño que al cabo se hubiese reunido con su mulata y tal vez a la hora de ésta vive aún cómodamente con ella y en la inseparable sociedad de su loro quiero creerlo así porque si en esta vida no le es dable gozar algo lo que es en la otra mucho me temo que no le espere cosa alguna que sea de envidiarse la gran barra de plata y las armas aún permanecen a lo que me figuro en el mismo lugar en que el terrible pirata la sepultara y permanecerán allí ciertamente hasta que yo vaya por ellas empero ni monjas y frailes descalzos me persuadirán a que vaya de nuevo a aquel maldito lugar créaseme que las más siniestras pesadillas que suelen aún turbar el reposo de mis tranquilas noches son aquellas en que me veo transportado a la isla del tesoro y oigo el sordo mugido de la mar estrellándose en sus escarpadas costas hasta que me despierto sudoroso sobre mi lecho tan luego como la pesadilla me hace oír la voz aguda y penetrante de capitán flint gritando desesperadamente piezas de a ocho piezas de a ocho piezas de a ocho fin del capítulo trigésimo cuarto fin de la isla del tesoro el Goodness el la el 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 Gracias por ver el video